La laraora nos dice si es hereditaria. Pues sí, sí, sí. Lo que pasa es que no es un patrón hereditario típico del 50% o del 25%, sino que es una herencia que le llamamos poligénica. Esto quiere decir que hay factores de predisposición. Habitualmente, para que se hagan la idea, en una paciente que diagnosticamos de fatiga crónica o fibromialgia, suele tener entre uno y dos familiares cercanos afectados de algo similar a ella. Es decir, sí que hay una herencia poligénica que incluso se puede predecir, se puede ver si hay un conjunto de genes que puedan predisponer, de tal manera que podríamos incluso predecir qué pacientes pueden llegar a hacer estas enfermedades o cuáles tienen más riesgo de hacerlo.